Vamos ahora a revisar brevemente lo que ha pasado con el regreso a clases esta semana. Estamos cumpliendo el tercer día. Hoy se cumple el tercer día del regreso a clases del inicio del ciclo escolar 2020-2021 que ha tenido esta peculiaridad de la educación a distancia. Lo que se tiene como resumen en esta tercera jornada es que hay regiones como los Altos de Chiapas, la Sierra de Oaxaca, el estado de Guerrero e incluso algunas ciudades en las zonas de miseria no ha podido arrancar de todo el ciclo escolar. La razón es que son zonas sin accesos a la tecnología. O no llega la televisión, o no se tiene televisión, o no llega el internet, o llega el internet pero no hay un dispositivo para conectarse al internet. Algunos han tenido que lidiar o tratar de ponerse al día en las clases con el internet móvil, con algún teléfono y es parte de los esfuerzos que han tenido que estar haciendo algunas familias y los propios estudiantes. Hay además una serie de dificultades que han tenido algunas comunidades como Oaxaca, por ejemplo, que tiene históricamente un problema de acceso no solamente a las señales de internet, a una buena calidad de internet, sino además a problemas con los accesos a los canales. Uno, dos, a veces canales abiertos son los que llegan a captarse en zonas altas y evidentemente no es suficiente para acceder a todos los canales o a todas las clases que se están dando por televisión. Entonces no tienen ni el servicio de internet ni las clases de televisión. En Chiapas, por ejemplo, hay regiones donde la conexión a internet, y vamos, hay regiones en donde la luz de plano no llega. Entonces ahí sí las cosas están verdaderamente complicadas. A esto hay que sumar que algunos servicios se han visto desfasados y se han visto seriamente afectados por las intensas lluvias que se han registrado justamente esta semana y hay cortes en el suministro de energía eléctrica y hay cortes también y deficiencias en los servicios de internet. No es privativo esto solamente de las zonas rurales. Entonces aquí en la Ciudad de México, de plano, pues se han visto casos. Hoy reporta algunos medios de comunicación del caso de Daniela y Miguel. Son dos hermanitos, dos pequeños que están tomando clases en la calle, en los cruces que hacen Miramontes y Cerro de San Antonio. Aquí, en la Ciudad de México, su mamá vende tacos de ganasta en la vía pública. Entonces su mamá está vendiendo tacos y los niños están con un teléfono sentados en un banquito de plástico tomando clases. Tiene esto dos interpretaciones o dos ángulos, como se quiera ver. Habrá quien diga, y tenga razón en ello, que hay que hacer lo que sea y que no hay que escatimar los esfuerzos para educar y o tomar educación y darle educación a los niños y el que quiere aprende en las condiciones que sea, etcétera. Ya decía yo, tienen razón. Y habrá quien diga también que no se ha hecho en este país, lamentablemente, el esfuerzo suficiente y necesario para que en una condición extraordinaria como esta no suceda lo que está sucediendo con estos niños que tienen serias dificultades. La Secretaría de Educación Pública reportó el lunes, al final de la jornada del inicio de clases, que un 98% de niños había tenido acceso al sistema tanto en línea como el sistema por televisión. Pero se están reportando problemas en los horarios de televisión. Ayer la Secretaría de Educación volvió a rectificar y a confirmar los horarios de transmisión. Ha habido problemas en algunos horarios en los que se han transmitido las clases y no digamos ya los problemas técnicos que ha enfrentado la página de Internet de Aprende en Casa. No sé si ahora nos dé tiempo a hacer un ejercicio, si no lo haremos más tarde, pero si ustedes van al sitio aprendeencasa.com, que está en cualquier buscador, a veces despliega la pantalla, a veces no despliega. Nosotros estuvimos haciendo pruebas en la mañana en la redacción de Cloud Directo MX y lo intentamos seis veces y solamente una vez nos permitió entrar. Y una vez que estábamos adentro, pues no se sabe muy bien como para dónde tomar. Así que a todas estas cosas se han tenido que estar enfrentando los padres de familia y los alumnos. Han reaccionado ya los dirigentes de algunos sindicatos. Pedro Hernández, del sindicato de la CENTE, considera que el formato que propuso la CEP no consideró que los padres no siempre están disponibles para apoyar a sus hijos porque trabajan y entonces los tienen que dejar solos. A ver, estamos haciendo el ejercicio ahora mismo, intentó entrar, sí entró finalmente, ¿verdad? Sí entró finalmente, pero lleva a un video para acceder al proceso de inscripción. ¿Sí me explico? O sea, no está para entrar y ver las clases, que era lo que esperaría, entiendo muchos padres, por eso han estado reportando y nos han estado escribiendo para decir es que entra uno a la página y no sabe uno dónde darle clic y me pierdo ahí 15, 20, 30 minutos y mi hijo está desesperado porque quiere entrar y ver las clases y no se puede. Algunos padres han reportado que buscan estos formatos en redes sociales, en internet, en YouTube, para poder ver los programas al ritmo de sus hijos, sentarse con ellos y no disponer o no tener, digamos, la presión de los horarios en la televisión, pero tampoco están tan fáciles de ubicar en YouTube. Esta mañana se reportaron que algunos YouTubers habrían colocado o retransmitido los contenidos de Aprende en Casa, pero no habrían desactivado sus anuncios y esto habría sido criticado porque se interrumpen las clases con comerciales. Pero bueno, para mucha gente ha sido la solución, porque están más accesibles los canales de YouTube que los de la CEP. Es increíble, pero las cosas así están. Hemos dejado la nota. Si ustedes lo están siguiendo y nos siguen a través de Claro y Directo MX, ahí está todo el reporte completo y seguiremos atendiendo los diversos puntos de vista que hay sobre este tema del reinicio a clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!